La receta de empanadas criollas Nosotros usamos aceite, ajo, cebolla, carne picada, sal, comino, pimentón, caldo, papas, huevo y después salen las empanadas La receta de empanadas criollas La receta de arroz con leche Ingredientes Para 6 porciones 1 litro de leche 200 gramos de arroz Cáscara de limón 100 gramos de azúcar Esencia de vainilla Preparación Colocar en una olla la leche, el arroz y la cáscara de limón Cocinar a fuego lento Durante 30 a 40 minutos hasta que el arroz esté tierno Y devolver Para que no se pegue Agregar el azúcar unos minutos antes de sacarlo del fuego Retirar y agregar la esencia de vainilla Seguir frío o frío Vamos a hacer las empanadas del membrillo Ponemos dos de estos Y ponemos un poquito de agua alrededor Después la cerramos Un minutito para así que te puedo mostrar más cosas Y después viene a nosotros Adiós Voy a hacer chipa y necesitamos estos ingredientes 150 gramos de queso rallado Media taza de agua Una taza de harina Uno y cuarto de aceite de girasol Una y media taza de leche Un huevo Y una pizca de sal Un huevo La pizca 나왔ó One y media taza de agua Y una pizca de agua ApocalIch Un huevo